El misterio fue develado. Nike presentó las armas para una nueva raza de ataque, los Hypervenom, en un evento ante más de 300 jóvenes quienes pudieron vivir esta nueva experiencia el pasado 6 de julio. Todo se vivió en el Centro Cultural Estación Inenillas, ubicado en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. En la presentación del nuevo calzado, el Nike Hypervenom, se dio una explicación de las ventajas que brinda esta nueva raza de ataque por parte de un especialista en tecnología de Nike. Entre víboras, arañas, proyecciones y fútbol, se dio inicio a esta experiencia, la cual se desarrolló completamente a oscuras, en donde la iluminación con luz negra se encargó de poner toda la energía necesaria y crear un ambiente de acuerdo a las características del calzado.